Un participante que es José García Percher Un aplauso para él ¿Dónde está José? José... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien ¿Bien? ¿Qué vas a cantarnos hoy? Pues una canción que tiene un nombre muy bonito La más popular del mundo Se llama María María, ole ¿Cómo su perrita? Pues José, a por todas Y a ver si ganamos hoy, ¿vale? Os tengo con José García Percher Que nos canta Se llama María Un aplauso para él Si algún día Cualquier parte Oyes tú decir Su nombre Métete allí Y sin dudar Preguntar Si es que sé ya ¿Dónde está? Ha volado Como un sueño En la noche Yo la siento Oigo su voz Quiere volver Quiere volver Un día Nos perdimos No sé por qué Y yo ahora comprendo Porque dentro de mí Todo Me sonreía Me sonreía Porque aquello Porque aquello Sin duda Era el amor Y si alguno De vosotros Escucháis Decir su nombre Venita a mí Corriendo a mí Se llama María Se llama María 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 Muy bien ¡Seguimos!